La investigación científica básica del Dr. Bakhili se centra en la regeneración del hígado y la biología del tumor. Él está interesado en las vías de señalización que están implicadas en la iniciación y la terminación de la regeneración del hígado y de cómo estas señales se superponen en el desarrollo de tumores en el hígado. Además, el Dr. Bakhili está colaborando con colegas del Hospital General de Massachusetts en un proyecto de investigación que utiliza órganos descelularizados para la ingeniería del tejido hepático. Tenemos un invitado de lujo, el cual nos va a hablar hoy el Dr. Bakhili sobre el trasplante hepático y su estado actual. Adelante, doctor. Gracias. Les pido una disculpa por dar la plática en inglés, pero quisiera agradecer a los organizadores por darme la oportunidad de hablar ante ustedes hoy. Voy a hablarles acerca del estado actual del trasplante hepático pediátrico. Voy a hablarles primero acerca de la historia de los trasplantes, algunas de las consideraciones que tienen que ver con la evaluación de los receptores antes de poneros en la lista del trasplante. Hablaré también de consideraciones quirúrgicas y el curso postoperatorio. Voy a referirme también a los desenlaces nacionales y del Hospital Infantil de Boston. Y específicamente me voy a referir un poquito al trasplante para tumores hepáticos. Y voy a hablarles un poquito sobre qué es lo que podemos esperar en el futuro en términos del trasplante hepático. Considero que es importante retroceder un poquito y ver la historia de los trasplantes para poder tener una idea de cómo es que llegamos a donde estamos ahora. Esto nos da una especie de ruta sobre a dónde tenemos que ir. El primer trasplante exitoso se hizo en 1967. Lo hizo Thomas Starsell. Voy a destacar algunas de las cosas más importantes porque hay muchas cosas que han ocurrido en los últimos 50 años que nos han llevado a la situación donde estamos ahora. En la década de los 70 fue posible desarrollar una mejor preservación de los órganos para poder transportarlos a distancias largas. Un paso muy importante fue la introducción de la ciclosporina, que es un inmunosupresor. Esto fue a fines de los 70 y esto realmente mejoró la sobrevida de los pacientes trasplantados. Para 1981 teníamos una sobrevida del 80% a un año después de la introducción de ciclosporina. Fue un brinco muy importante. En la década de los 80 se introdujeron los injertos de hígado de menor tamaño para receptores pediátricos. Antes de eso se utilizaban órganos completos. Más adelante con el mejor entendimiento de la anatomía hepática pudimos desarrollar métodos para poder utilizar partes del hígado para trasplantar. Y esto es benéfico para los receptores pediátricos. En 1981, no 1989, se introdujo tacrolimus como otro inmunosupresor. Actualmente es el inmunosupresor más ampliamente utilizado. A fines de los 90, no principios de los 90, fines de los 80, recibimos las técnicas para poder dividir órganos cadavéricos. Y aquí es cuando se hizo la introducción del trasplante de donador vivo. En términos generales, algunas de las áreas clave de mejoría han sido la asignación de órganos del donador. Inicialmente, los pacientes que primero llegaban a la lista eran trasplantados primero. Esto ha cambiado con el tiempo y los primeros son los que están más enfermos. Esto realmente se llevó a cabo en 2002 y no hace mucho. Otras áreas que han mejorado incluyen, por ejemplo, los refinamientos quirúrgicos, el manejo de la anestesia, la atención postoperatoria, así como todas las mejorías en la situación de inmunosupresión y la prevención de infección y tratamiento de infecciones. Para poder tener un programa exitoso, se requiere un esfuerzo de equipo y se requiere la participación de muchos especialistas para poder evaluar a los pacientes, trasplantarlos y luego atenderlos postoperatoriamente. Como pueden ustedes ver aquí, esto incluye patólogos, cirujanos, anestesiólogos, especialistas en cuidados intensivos, personal de enfermería, psicólogos, trabajadores sociales, farmacéuticos, por lo que es realmente un trabajo de equipo porque se requiere mucho para monitorear a los pacientes. Una vez que han sido trasplantados, hay que monitorearlos con mucho cuidado durante el resto de su vida. Si vemos las características del receptor en Estados Unidos, podemos ver que la mayoría de los pacientes pediátricos trasplantados están en el rango de uno a cinco años. Hay un número importante de ellos que tienen menos de un año. En nuestro centro vemos una amplia gama de diagnósticos por los que trasplantamos. Cada uno de estos diagnósticos implica muchos retos diferentes, o sea, no todos son iguales. Como podemos ver aquí, la atresia biliar es la razón número uno para el trasplante. El hepatoblastoma, que es el tumor hepático pediátrico más común, es otro diagnóstico por el cual trasplantamos. Y después tenemos una gama de diagnósticos adicionales que incluyen varios síndromes metabólicos, hepatopatías colestásicas, para las cuales trasplantamos también. La decisión sobre cuándo hay que trasplantar a estos pacientes puede ser un poco difícil en momentos. Es algo multifactorial y hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta y a ellas me voy a referir. Un niño con atresia biliar con asitis va a ser diferente que un niño sin asitis. Un niño menor de un año de edad es el que tiene la mayor mortalidad. Estamos presionados, mucho más presionados para trasplantar a este niño en un tiempo razonable. Los tumores también plantean diferentes retos de los que hablaremos más adelante. Pero otro diagnóstico para el que trasplantamos, por ejemplo, es el síndrome de alagile en una niña con santomas y prurito severo. Aquí se mantiene la función básica del hígado, pero los síntomas pueden ser tan severos que pueden interferir con la calidad de vida. Hay entonces un subgrupo de pacientes a quienes trasplantamos, no necesariamente porque tengan hepatopatía terminal, sino lo que ocurre es que su calidad de vida puede comprometerse significativamente. Realmente pensamos mucho en tener que hacer esto para un niño. Simplemente no consideramos únicamente la calidad de vida, sino muchas otras cosas. La decisión de poner a alguien en la lista se basa en el hecho de que el riesgo de trasplante tiene que ser menor que el riesgo de vivir con un hígado enfermo. A medida que ha pasado el tiempo, el riesgo de trasplantes ha disminuido a partir de lo que les mostré anteriormente. Es así que para poder categorizar cuál es el riesgo de vivir con una enfermedad hepática o con hepatopatía, se ha creado el puntaje MELT o PELT para estratificar el riesgo de vivir con hepatopatía. Y también los síntomas relacionados con la hepatopatía terminal van a ser otro factor importante. En otros casos, por ejemplo, en los niños con síndrome metabólico con función hepática sintética prevalente para poder introducir la mutación genética que no tienen. Algunos de estos niños, por ejemplo, niños con fibrosis quística, pueden tener neumopatía. El momento del trasplante y la decisión del trasplante pueden ser sumamente difíciles. Cuando ponemos a un paciente en la lista de trasplante puede ser por hepatopatía severa, estado 1A. Un paciente con insuficiencia hepática aguda son los que se esperan que no sobrevivan más de una semana. El estado 1B es el que sigue del 1A. Son pacientes con hepatopatía crónica que pueden estar en unidad de cuidados intensivos. Y además los pacientes con hepatoblastoma se les clasifica como estadio B para poder trasplantaros en un tiempo razonable. Y después de eso tenemos dos puntajes de MELD y PELD que son básicamente un valor numérico. ¿Qué es lo que incluyen los puntajes MELD y PELD? MELD es el modelo de hepatopatía terminal. MELD toma en cuenta la creatinina, la bilirrubina y el INR. El PELD se utiliza para la población pediátrica menor de 11 años de edad. Podemos ver que tener menos de un año de edad es un factor importante. Les voy a mostrar qué, por qué. Estos factores básicamente se incluyen en una fórmula que se enumera aquí abajo y esto nos va a dar un valor numérico. Esta es la tasa de mortalidad pretransplante para diversos grupos etarios. Podemos ver que los pacientes de menos de un año de edad tienen la mortalidad más alta. Los demás grupos de edad son equivalentes. La población adulta es más o menos, está alrededor de aquí. Este grupo es de menos de un año de edad, tuvieron las mayores tasas de mortalidad y son quienes más nos preocupan y queremos trasplantarlos de manera oportuna. Esta tabla desglosa el equivalente de la mortalidad a tres meses a partir del puntaje MELD y PELD. A medida que estos puntajes aumentan, el equivalente de la mortalidad a tres meses aumenta. Alguien con un MELD de 33 o PELD de 44 tiene un riesgo de muerte del 55% en los siguientes tres meses. Entonces, ¿a qué MELD es benéfico el trasplante? Aquí podemos ver que una vez que llegamos a un MELD de 12, esto significa que el beneficio del trasplante se vuelve importante una vez que el MELD está por encima de 12. Hay casos en los cuales el MELD o el PELD no pueden ser muy altos. Sin embargo, el paciente puede tener algún otro síntoma relacionado con la hepatopatía terminal. Por ejemplo, asitis sangrado varicial debido a hipertensión portal que puede ser o puede poner la vida en peligro. Por lo tanto, estos factores no entran en estos puntajes. O cuando tenemos pacientes con colangitis con atresia biliar o colangitis esclerosante que tienen que estar con antibióticos durante mucho tiempo, con colangitis esclerosante primaria. Hay que trasplantar a estos pacientes de manera oportuna, aunque tengan puntajes bajos, si tenemos que encontrar la manera de hacerlo. A veces pedimos puntos adicionales del Consejo de Revisión Regional para decir que el riesgo de mortalidad va a ser alto debido a estos factores y en ocasiones se nos dan estos puntos adicionales para poder trasplantarlos de manera oportuna. Este es básicamente nuestra principal meta, evitar la mortalidad en la lista de espera. Y obviamente que esto está limitado por la disponibilidad de los órganos doradores. Algunas de las estrategias que se han utilizado para ampliar el conjunto de donadores es utilizar trasplante hepático de donador vivo, generalmente es de un padre, y trasplante de hígado dividido, que es de un donador difunto o cadavérico en quien utilizamos parte del hígado para trasplantarlo a los niños. El resto de la estrategia viene en la diapositiva. Esto es realmente más importante para la población de adultos. Tenemos esencialmente dos tipos de injerto. Uno es el completo. Para poder trasplantarle a un niño un injerto completo, tiene que haber compatibilidad del tamaño. El tamaño del donador y receptor tienen que ser bastante parecidos para que el órgano del donador le quepa al receptor. Por lo demás, tendríamos que utilizar un injerto parcial, un injerto dividido de un donador cadavérico, y el injerto del donador vivo tiene que ser un injerto parcial. Y si vemos el número de donadores vivos, a diferencia de donadores cadavéricos, podemos aquí ver lo que ocurre con los trasplantes de hígado. La gran mayoría son trasplantes de donador cadavérico. En nuestro centro, podemos ver que los trasplantes de órgano completo y trasplantes de órgano dividido son equivalentes. La mayor parte de los donadores son adultos o donadores pediátricos de talla grande. Y obviamente no podemos utilizar todo el órgano para trasplantarlo en un niño pequeño. Hacemos alrededor de 7.5% de nuestros trasplantes son de donador vivo. Esto incluye de multivísceras, que incluye trasplante del hígado, intestino, páncreas y estómago. Lo importante es determinar el tamaño del donador y el receptor. Que esto determina qué parte del hígado vamos a usar. Podemos utilizar el segmento lateral izquierdo, el lóbulo izquierdo o el lóbulo derecho. Simplemente tenemos que utilizar un segmento del hígado, lo cual será suficiente para el receptor. Aquí tenemos una imagen de cómo hacemos un hígado dividido. Aquí tenemos el segmento lateral dividido. Así es como se divide el hígado. Dividimos los vasos aquí y aquí. El segmento izquierdo se va a los receptores pediátricos y después el lóbulo derecho extendido se va a un receptor adulto. Aun cuando dividimos el hígado, la otra mitad siempre se utiliza. Para la cirugía de donador vivo, tenemos avances de la tecnología de imagen que ha sido tremendos y nos permiten hacer la cirugía en el donador vivo de manera segura. Las cirugías al donador se hacen en el centro médico de la clínica Leahy, que tiene mucha experiencia con trasplantes de donador vivo. De manera que los padres reciben, se hacen allá la cirugía de donador y nos traen el injerto de hígado en nuestro centro para hacer el trasplante. Los avances tecnológicos realmente pueden delinear la portal biliar y la anatomía biliar como preparativo para hacer la cirugía. El análisis volumétrico también se lleva a cabo para poder realmente determinar cuál es el tamaño del injerto que va a recibir el receptor y para asegurarnos de que tenga un tamaño adecuado para el receptor. ¿Realmente importa cuál es el tipo de injerto que utilizamos si utilizo un injerto completo o parcial? Desde el punto de vista técnico, obviamente es muy diferente. El aspecto quirúrgico es muy diferente, pero nosotros vemos los desenlaces a largo plazo en niños menores de dos años y quiero que vean la era post-PELD después de haber utilizado el puntaje PELD en 2003 y vean que no hay diferencia entre los injertos de hígado completo y de hígado dividido. El resultado fue igualmente bueno. Cuando hacemos una implantación, esta es la técnica de implantación más comúnmente utilizada ahora para el trasplante, tenemos esencialmente cuatro conexiones, el drenaje de la vena hepática del hígado y estas son las venas hepáticas intermedia de los receptores. No interrumpimos la vena cava. Esto es algo que hacen algunos centros, pero de esta manera podemos minimizar la inestabilidad hemodinámica del receptor durante la cirugía. En la anastomosis de la vena porta, la entrada de arteria hepática y las vías biliares. Este es un injerto dividido, por lo tanto, utilizamos una rama de intestino para hacer la anastomosis y anastomosamos la vía biliar con la vía biliar. Las complicaciones quirúrgicas. La trombosis de arteria hepática representa un 10%. Este es un factor que tiene que ver con la talla del receptor. Los receptores de menor talla tienen un riesgo ligeramente mayor de trombosis de arteria hepática. Por ejemplo, en la población adulta, este riesgo es del 2%. Definitivamente, esto es algo que vemos más en receptores pediátricos. La trombosis de vena porta 5%. Las complicaciones pueden incluir fuga de bilis o estenosis y estas generalmente se pueden manejar con radiología intervencionista, ya sea que se requiera drenaje o dilatación de la estenosis. La muerte por trasplante temprana es algo extremadamente raro. Es algo que de ninguna manera vemos con frecuencia. Y post-transplante la estancia hospitalaria en cuidados intensivos. Como podemos ver aquí, este es un injerto que muestra, y aquí está el número de pacientes. Este es la estancia hospitalaria. En curso, en este momento, la mayoría de los pacientes terminan quedándose en la UCI durante uno o dos días, más o menos. Una de las razones importantes de esto es que más recientemente tratamos de manera significativa con los anestesiólogos de extubar a estos pacientes dentro del quirófano después del trasplante. Es por ello que alrededor del 70% de los niños son extubados en el quirófano antes de pasar a la unidad de cuidados intensivos. Esto realmente disminuye la estancia hospitalaria o la estancia en la UCI. Después de esto, tenemos la estancia hospitalaria en el hospital, que es de alrededor de dos semanas. Estos son datos de los últimos tres años. En general, este es el tiempo que permanecen en el hospital. Una vez que son dados de alta del hospital, obviamente hacemos un monitoreo muy detallado de estos pacientes. Inicialmente vienen a la clínica una vez por semana durante el primer mes a dos meses y esto se va espaciando a medida que pasa el tiempo. En uno o dos años, los vemos de uno o dos veces al año y hacemos pruebas de laboratorio y sangre periódicas, monitoreamos la función hepática, la biometría hemática, los niveles de tacrolimus y prograf. Los pacientes reciben profilaxis para infecciones en los primeros seis a doce meses. Esto incluye profilaxis contra sintomegalovirus, PCP e infecciones micóticas. Después de esto, no van a tomar ningún medicamento durante cinco a seis meses. Esencialmente van a estar tomando prograf durante el resto de su vida. Y voy a hablarles acerca de esto un poquito más adelante. Si vemos la inmunosupresión que se utiliza actualmente en Estados Unidos, vemos que la mayoría de los pacientes reciben esteroides al momento del trasplante y a través de los años, el uso de esteroides al año disminuye tremendamente. Actualmente, el 40% de los centros utilizan esteroides a un año. Los agentes de inducción. La mayoría de los centros no utilizan ningún agente de inducción. Estos son los que se utilizan al momento del trasplante, además de los esteroides. Todos los centros actualmente están utilizando tacrolimus como principal inmunosupresor a largo plazo, tacrolimus. Unos cuatro centros utilizan micofenolato, además de tacrolimus. En nuestro centro, es un centro importante. Aquí tenemos el momento de la inducción. Después, los pacientes reciben esencialmente tacrolimus, como les mencioné, como terapia de mantenimiento a largo plazo. Después, suspender los esteroides es extremadamente importante en la población pediátrica. Hace unos años, todos los pacientes recibían esteroides crónicamente a largo plazo, pero ha habido la tendencia de suspender los esteroides en todos los pacientes y hacemos esto también para la población de trasplante renal. ¿Qué es lo que hace que los injertos fallen a través del tiempo? Este es un estudio viendo la etiología de la pérdida del injerto después del primer año y muestra que de todos los injertos que fallan después del primer año, la mayoría de ellos se deben a rechazo crónico. La idea del rechazo crónico es algo que es una lesión al hígado que se lleva a cabo en un periodo largo. La función hepática podría estar absolutamente bien. Quizás todos los resultados de pruebas de sangre sean normales durante años y los niveles de inmunosupresión sean satisfactorios. Sin embargo, hay una lesión constante contra el hígado o del hígado que no entendemos y hay un trabajo muy intenso que se está llevando a cabo investigando cuáles son los factores que tienen que ver con el rechazo crónico. Es la razón más importante por la que fallan los injertos a la larga. Otros factores son trasplante por tumor, que siempre hay probabilidad de recurrencia del tumor. El rechazo resistente a esteroides también. Sin embargo, la mayoría de los casos de rechazo agudo responden a esteroides. Y vemos un número importante de rechazos agudos en los primeros dos años. Como podemos ver, alrededor del 35% de los receptores que van a tener un rechazo y esto se diagnostica con biopsia, pero más del 90% de ellos responden a esteroides. Les damos pulsos de esteroides, los tratamos durante un tiempo y bajan sus cifras hepáticas y de esta manera mejoran. Obviamente, como ustedes saben, la inmunosupresión conlleva una serie de problemas que incluyen infecciones, la reactivación viral del virus de Epstein-Barr o citomegalovirus, patologías malignas, trastorno linfoproliferativo post-trasplante. Estas son algunas de las cosas importantes que manejamos en un subconjunto de nuestros pacientes. Otro problema es la nefrotoxicidad. Esta se debe al uso de Prograf o Tacrolimus que tienen efectos nefrotóxicos. Durante un periodo largo ocasiona nefrotoxicidad y alrededor del 31% tienen enfermedad renal crónica a los 10 años. La hipertensión y la cicatrización deficiente de heridas son menos comunes. La cicatrización deficiente de la herida o de heridas se vuelve importante cuando se utilizan Cerrolimus o Rapamicina. Es algo que rara vez utilizamos. PTLD es un grave problema desde el punto de vista del porcentaje vemos que del 4 a 5% de los niños en los primeros 5 años después del trasplante desarrollan hepatopatía post-trasplante. Esto se convierte en un factor muy importante en la población muy joven. En niños no expuestos al virus de Epstein-Barr no tienen inmunidad contra él y esto es algo que tenemos que tratar con cierta frecuencia. La mayor parte del tiempo es tratable pero a veces no y puede llevar a mortalidad. Dicho todo esto si vemos la sobrevida después del trasplante hepático pediátrico y estos son los datos nacionales vemos que la sobrevida 5 años después del trasplante hepático para todos los grupos de edades es similar alrededor del 85% la sobrevida a 5 años. La probabilidad de falla del injerto hay un poquito de diferencia entre el injerto de donador cadavérico y de donador vivo. Aquí los tenemos en ambas gráficas viendo la probabilidad de falla del injerto esto es a 10 años el 35% de los injertos no estarán funcionantes. La vida media de un injerto hepático es de alrededor de 15 años o sea que el 50% de los hígados van a estar funcionando a los 15 años. Esta es la sobrevida en el Hospital Infantil de Boston la sobrevida a 3 años es del 95% aproximadamente muy comparable con los datos nacionales de alrededor del 90%. Quiero hablar un poquito sobre trasplante para hepatoblastoma y quiero decirles un poquito de hacia dónde van las cosas y dónde nos encontramos con el abordaje de estos tumores. Aquí tenemos los datos de sobrevida de trasplante por hepatoblastoma y carcinoma hepatocelular. Podemos ver la sobrevida en el caso de hepatoblastoma es mejor que para carcinoma hepatocelular como era de esperarse. La tasa de recurrencia de carcinoma hepatocelular es más elevada que para hepatoblastoma y podemos ver que la sobrevida de los pacientes es de alrededor del 65% a 10 años lo cual es bastante bueno. Estos son resultados muy alentadores. En este momento los candidatos a trasplante por hepatoblastoma son los pacientes que tienen tumores hepáticos no resecables. Son esencialmente los pacientes en quienes el tumor está afectando múltiples regiones del hígado o una gran parte del hígado. Hay ciertos pacientes que se presentan con metástasis pulmonares al momento del diagnóstico. Tener metástasis en pulmón no necesariamente evita el trasplante. Estos pacientes se someten a quimioterapia primero y si hay resolución de las lesiones pulmonares o si estas lesiones pulmonares aunque persistan después de quimioterapia y si se pueden resecar quirúrgicamente los pacientes siguen siendo candidatos a trasplante. Hemos sido muy agresivos en términos del trasplante de estos pacientes. Después del trasplante se someten a quimioterapia neoadjuvante. Hemos hecho trasplante en unos cuantos pacientes en los últimos años que han tenido metástasis en pulmón y hasta el momento están bien pero obviamente tenemos que esperar un tiempo mayor para ver si van a tener recurrencia o no. otro abordaje que hemos utilizado es que hemos tenido dos pacientes que han tenido tumores muy avanzados invadiendo la vena porta y la vena mesentérica superior. A estos pacientes los hemos tratado con trasplante multivisceral quitando el hígado el páncreas los intestinos el estómago y reemplazándolo con un injerto multivisceral. El primer paciente está vivo bien sin recurrencia en cinco años. El segundo paciente han pasado año y medio y está bien y no tiene recurrencia tampoco. Los refinamientos en la técnica de trasplante también nos han permitido contar con técnicas para poder abordar otros tumores de tipo agresivo para su resección. Aquí tenemos a un paciente con carcinoma hepatocelular que afecta el óvulo izquierdo del hígado con extensión hacia la venacaba inferior y la aurícula. Y aquí podemos ver que este es un tumor que se extiende hasta la aurícula derecha y hay drenaje del óvulo hepático derecho y la vena hepática derecha y esto obviamente nos representa un gran reto pero la única manera de manejar esto era extirpar la totalidad del hígado porque no podíamos hacer la resección in situ. Tuvo que sacarse la totalidad del hígado utilizando bypass cardiopulmonar tuvimos que extraer el tumor de la aurícula y aquí podemos ver el tumor este es la venacaba inferior tenemos un tumor en la venacaba inferior este es el óvulo hepático derecho el óvulo izquierdo con un tumor en la mesa de atrás pudimos dividir el hígado ahí está el tumor y el óvulo derecho del hígado se reimplantó al paciente el paciente le fue bien fue dado de alta a las tres semanas estas técnicas que hemos desarrollado en trasplante nos han permitido abordar algunos de estos tumores difíciles de manera quirúrgica en resumen entonces el trasplante hepático requiere un abordaje de equipo es crucial contar con un equipo multidisciplinario la sobrevida de los pacientes es superior al 85% a 5 años utilizamos un abordaje agresivo de los tumores hepáticos esto es muy importante porque si no los niños no podrían sobrevivir a largo plazo y es la única oportunidad que pueden tener para sobrevivir a largo plazo la inmunosupresión a largo plazo se basa en la monoterapia y la causa más importante de la falla del injerto es el rechazo crónico que podemos esperar en el futuro considero que la mejor y la profilaxis y tratamiento para infecciones continúan siendo muy importantes para poder minimizar la morbimortalidad de este 10 al 15% de los pacientes a largo plazo los refinamientos en la inmunosupresión serán muy importantes la inducción de tolerancia es algo en lo que se está trabajando mucho básicamente la tolerancia es un estado en el cual el cuerpo reconoce al órgano como algo propio si llega uno a ese punto en que el cuerpo pueda reconocerlo como lo propio podemos evitar la inmunosupresión y los efectos secundarios que ocasiona la inmunosupresión creo que en algún momento vamos a llegar allí y este es un área de investigación muy importante hasta entonces con esquemas inmunosupresores que tengan mínima toxicidad será algo muy importante y también entender los mecanismos de rechazo crónico esto va a ser de gran importancia para mejorar la seguridad del injerto a largo plazo gracias por la oportunidad de hablar ante ustedes puedo responder sus preguntas ya sea ahora si hay tiempo o más adelante o más adelante o más adelante Gracias.